Te conocí en primavera, me miraste tú de primera Yo me de la eterna me enamoré Y ya se despedí de septiembre, y no tú decís que se siente Y hambre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, síguese en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar el febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré para que el amor es más fuerte Yo le di a más amigo, yo no necesito nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas Se suman a lo lejos, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por todo estoy perdido, espero que también te pasen Llegar a diciembre, síguese en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar el febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré para que el amor es más fuerte Te esperaré para que el amor es más fuerte Y yo te conocía en primera vez Te miraste tú de primera